Bueno, así es, efectivamente, desde acá una invitación a todos los directivos de la provincia de Guaral para poder tener un almuerzo de confraternidad, un almuerzo de reconocimiento sobre todo, porque lo que queremos es eso, es reconocer a los directivos de la provincia de Guaral por esa labor y ese compromiso que han asumido este año y que lo han realizado de la mejor manera. Ha sido un año duro para el sistema educativo y que ellos han estado ahí comprometidos día a día con la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes y también por brindar un buen servicio educativo. Esto se va a realizar el día 27, es un almuerzo, quedan invitados todos, todos los directivos de nuestra provincia. Va a ser en el Castillo de Chancay, hemos contado con la participación y el apoyo de muchas personas quienes también están comprometidas y quienes también apuestan por reconocer al directivo de nuestra provincia. ¿Ahora sí está programado el horario? Sí, es un almuerzo a partir de la una de la tarde, esperamos a todos los directivos el día miércoles 27 en el Castillo de Chancay. Ya van a enviar las invitaciones para cada uno de ellos y desde ya invoco a cada uno para que puedan participar porque no solamente es el de participar de un almuerzo sino tal vez el de intercambiar ideas, el de sacar incluso adelante algunos proyectos que tienen los directivos, lo estamos coordinando con la Asociación de Directivos de la provincia de Guarán, los dirigentes han estado coordinando con nosotros este tema y queremos tal vez ese día que salga el reconocimiento al directivo con el día del director, con el día del directivo, eso es lo que estamos buscando en ese almuerzo, que ese día nos pongamos de acuerdo como en otras unidades ejecutoras, otras UGELs, en otras regiones hay un día del director. Nos hemos dado con la sorpresa que acá en Guarán no lo hay y creo que ese día va a ser el día propicio de que podamos nosotros ponernos de acuerdo y afirmar y reconocer el día al directivo por esa ardua labor que realiza en beneficio de nuestros estudiantes.